hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con papillo game tiene un tiempo que no hacía estos tipos de vídeos tutoriales en este vídeo lo voy a explicar a cómo desactivar las notificaciones de invitaciones de juego o sea esas invitaciones que te envían y que si quiero jugar este juego que si quiere jugar el otro juego vamos a quitarle a mí también me molesta mucho y ya me han pedido varias personas lo primero que vamos a hacer es la configuración bajamos hacia abajo aquí al final vamos a configuración de la cuenta nos vamos a lo que es aplicaciones aquí luego de lo que nos presenta estas opciones aquí nos vamos a lo que es la opción de plataforma aquí nos presenta las notificaciones a juegos y notificaciones de aplicaciones quiere recibir notificaciones de aplicaciones e invitaciones a juegos aquí dice si no ya yo lo tengo marcado en no y listo le marcan y le dan atrás y ahí ya no va a recibir más lo que es la notificación espero lo que les haya gustado si quieren volver a activar las notificaciones hacen lo mismo paso y le dan antes espero que les haya gustado el vídeo si tienen alguna otra duda u otra inquietud me lo dejan en los comentarios debajo le invito a ver la misma mis antes y mis antiguos vídeos del like síganme en instagram y hasta un nuevo próximo vídeo y y y y y Gracias por ver el video.